Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia, eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad, son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. Consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de veinticinco años, líder en atención de salud en Bolivia. En F10, apoyamos tu sueño, tu negocio. Nosotros somos CIOMET, un centro integral de oxígeno-terapia, tantos no sonos que nosotros ponemos el oxígeno por suero, se podría decir. Así mismo tenemos la cámara hiperbárica, que igual es la administración de oxígeno, pero esta es por presión. Estamos ubicados frente al hipermaxia media cuadrita en el Centro Comercial Satélite. Nuestros números a los que se pueden contactar son el 281-1479 y al 777-17-124. En F10, apoyamos tu sueño, tu negocio. Contáctalos. No dejes pasar esta gran oportunidad. Accede a una instalación nueva o la instalación de línea telefónica por solo un boliviano. Y si tienes facturas pendientes, no te preocupes. Consulta por nuestros planes de pago y super descuentos. Esta es la oportunidad de recuperar tu línea fija. Una conexión para toda la vida. Descuento válido del 7 de noviembre al 31 de diciembre de 2022. Cotele, a pura fibra. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. El trabajo de los cineastas en el alto. Nuestras costumbres en cortometrajes. ¿Qué es esto? ¿Qué es un artichiquito? ¿Este dinero? ¿Es de verdad? Un producto del movimiento del nuevo cine y video boliviano, El Alto. Con el apoyo de F10. ¿Y si no es de verdad? ¿Para qué sirve todo esto? Esta es la creencia de nuestra gente. Iscametrajes 3.0. Desde este 6 de febrero, vívelo en la programación de F10. ¿Estás viendo? F10 Noticias, edición central. F10 en Full HD. Hola, ¿cómo estás? En este video te recomendamos los cuidados necesarios para evitar contagiarnos de la viruela del mono. Lo primero que debes saber es hacer uso correcto del barbijo de manera obligatoria. Segundo, mantener la distancia con los pacientes que tengan la enfermedad, debido a que el contagio inicia al ponerse en contacto físico con alguna lesión o secreción que esta enfermedad tiene. Tercero, si tienes una persona cercana que tiene la viruela del mono, ten cuidado en la manipulación de su ropa, de su cama u otro objeto haciendo uso de guantes desechables. Posterior a la manipulación, no olvides realizar el lavado de manos. Cuarto, recuerda que la prevención es la mejor manera de evitar el contagio de esta enfermedad. ¡Gracias!